Lo que César Duarte no quiere que tú sepas. El pasado viernes 28 de noviembre, miles de ciudadanas y ciudadanos nos concentramos en el auditorio municipal, procedentes de distintas regiones y municipios de la entidad. Nuestro objetivo, conocer a detalle los cuestionamientos que ponen en entredicho la actuación del actual gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Y que de confirmarse lo señalan por corrupción, enriquecimiento inexplicable, contratación de empresas proveedoras que desde el gobierno estatal han beneficiado a sus afines, sin importarles, entre otras cosas, que están lucrando con la salud de las y los chihuahuenses. Buenas noches, yo soy expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua y hoy vengo a denunciar esta lamentable situación de invasión de facultades del gobierno. No hay división de poderes y esto es más que evidente con la reciente designación de magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Empresarios honestos, que producimos empleos, que trabajamos, que pagamos impuestos, a que se sumen a esta protesta con esta impunidad contra esta corrupción en la que nos hemos visto inmersos en este gobierno. En nuestro México, un gobernador puede decidir de manera autoritaria el momento en que las clases terminan e inician, dejando de lado la autonomía de las universidades y las necesidades de sus estudiantes, al tiempo que respaca bancos con dinero de sueño. Nuestra sociedad se ha visto terriblemente violentada, se nos ha dominado a través de la ignorancia, del miedo, de la apatía, más que por la fuerza. Hasta el punto que tantas veces hemos perdido la incapacidad de asombro ante la violencia, ante la impunidad. Nos hemos escondido en la situación de que las cosas no pueden cambiar. Orgullosamente puedo decirles que el entusiasta movimiento estudiantil está dispuesto a sumarse a la lucha versus la corrupción en nuestro Estado. Por vivir en Parral, en todos lados se nos cuestiona acerca de que si es verdad que nuestra región ha sido beneficiada en los últimos cuatro años por los destinos, preventas y prerrogativas del presupuesto del demagogo gobierno de César Duarte. Esta es nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad es no ser en nada y lograr encarcelar a los responsables. Vengo del municipio de Jiménez y como ciudadana puedo decir que en el municipio de Jiménez existe una cantidad considerable de rezagos ancestrales, de desarrollo económicos y de justicia. Pero el actual gobierno superó todos los límites que como chihuahuenses y como jimenenses podemos permitir y soportar. Una cosa hay que agradecerle al señor gobernador. Y es que gracias a él, voces de trincheras aparentemente tan diferentes, estamos reunidas aquí. Concurrimos miles de personas motivadas por una sola exigencia, un chihuahua libre de corrupción. ¿Y qué sucedió? A ver, compañeras y compañeros. Tenemos un Estado que no se empobrece, es un Estado que se depauperiza, que lo hacen pobre mientras unos cuantos se hacen ricos desde el poder del Estado, comenzando por el gobernador César Duarte. Venimos hasta aquí para convertir nuestra inacción en movimiento, nuestra pasividad en participación, nuestra resignación en denuncia. Venimos hasta aquí a convertir nuestro miedo en esperanza. Tenemos la inspiración de las mejores luchas, de los mejores hombres y de las mejores mujeres de Chihuahua. Aquí están las ideas, los ideales y la sangre y las personas del Frente por la Justicia y los Derechos Ciudadanos de hace 60 años. De la insurgencia electoral de hace 30 años, de los movimientos campesinos de los 60 y los 70. Aquí está la sangre de madera 65. Aquí están presentes los del movimiento estudiantil del 72. Aquí están los movimientos indígenas que han luchado por el territorio y sus derechos. Aquí están presentes quienes han defendido su patrimonio ante la voracidad de la banca. Aquí están presentes los estudiantes y nuestras muy valerosas y siempre con la Frente Alta mujeres chihuahuenses. Vamos a demandar también que nos expliquen porque hubo un sobre ejercicio de 648 millones de pesos justamente en el trimestre de las elecciones federales del año 2012. Este movimiento, compañeras y compañeros, lo comenzamos en otoño, lo continuaremos en invierno, porque participando, porque exigiendo, porque uniéndonos como comunidad de hombres y de mujeres libres, más allá de los partidos, más allá de las sectas, más allá de las religiones, teniendo como única bandera la dignidad, la justicia y la paz. La denuncia de García Chávez, como lo dije en el Senado de la República, lanzó uno de los retos más formidables a nuestras instituciones, pero también a todos nosotros. Primero para solidarizarnos con un acto de valor civil y luego para tomar parte en el seguimiento de esta vigorosa denuncia. Porque en el centro de esta se encuentra el enriquecimiento ilícito del gobernador del Estado. Se envolvió en el manto de una protección mediática que le cuesta anualmente a Chihuahua 1.048 millones de pesos en contratos de publicidad. Pensiones civiles del Estado y el Instituto Chihuahuense de la Salud han sido dos de los instrumentos de la corrupción a través de licitaciones amañadas con el objeto de adquirir medicamentos y productos farmacéuticos. La empresa Inmarsa Farmacéutica, a cuya titularidad aparecen como dueños Irán y Jorge Márquez, hermanos, se llevó el 83% de las 881 partidas licitadas en 2012, cerrando un negocio de 354 millones de pesos, aunque presentó aumentos de precios exorbitantes comparados con el año anterior. Es una solicitud de registro de asociación civil denominada El Cielo Bendiga, Chihuahua, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fijando como domicilio periférico de la juventud número 8725 de la colonia Lomas Universidad. Este domicilio aparece acreditado a tres instancias. Una, la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, de la cual el propio César Duarte se ostentó como expresidente en sus tiempos de diputado federal, y cuyo presidente es además el que ha sido titular de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, Carlos Hermosillo, actualmente. También es domicilio de Farmacias Económica, con CAF, y es domicilio también de una empresa, Servicios y Atenciones Médicas K, que es proveedor acreditado del Gobierno del Estado, con registro federal de causantes SAM 090621M4. Este proveedor, que tiene el mismo domicilio de la Asociación de Duarte, le ha vendido al Gobierno de Chihuahua más de 500 millones de pesos en medicamentos y otros productos para el Seguro Popular. Un Congreso complaciente y sumiso legitima los abusos en lugar de evitarlos, empezando con la designación de un compadre del Gobernador sin una carrera judicial, como presidente del Supremo Tribunal, siguiendo con la jubilación o renuncia forzada de 13 magistrados que fueron sustituidos a través de un reparto de posiciones entre los partidos, en el que nueve de ellos son incondicionales del Gobernador. Con las universidades, por ejemplo, que debiendo ser bastiones del pensamiento crítico y la libertad de expresión, han devenido en tristes agencias partidistas, santuarios de intolerancia hacia cualquier expresión de pensamiento que pretenda discurrir por cuenta propia. Y podríamos hablar de los partidos y de los organismos empresariales y de muchas otras instituciones sociales que han desvirtuado su papel y su actuación como consecuencia del entorno político corrompido en el que vivimos. No estamos hablando solo de un daño meramente económico. Es mucho más profundo que eso. Es una destrucción masiva del tejido social. Es el debilitamiento de nuestras instituciones públicas y el Estado de Derecho. Es la legitimación de la corrupción como práctica aceptada y hasta respetable. Es, en resumen, un trastocamiento grave de los valores que le dan sustento a cualquier ciudad, a cualquier sociedad humana rectamente ordenada. Y a final de cuentas, es una prostitución completa de nuestra vida en común. Ha llegado, pues, el momento de actuar, de unirnos y organizarnos más allá de las diferencias partidistas e ideológicas y de luchar por esos valores superiores que no podemos permitir que se sigan vulnerando. Para ser revolucionario en México, solo se necesita ser honrado. La honradez es subversiva en un país como el nuestro, poseído por la corrupción. El pasado 23 de septiembre trabamos una triple apuesta. Primera, interponer ante las autoridades una sólida denuncia de hechos con un denominador común, la corrupción política existente en el gobierno del Estado. Segunda apuesta, se trata de una apuesta por el derecho que lleva consigo una prueba para las instituciones encargadas de hacerla realidad. Tercera apuesta, apelar directamente al pueblo, al cuerpo político creando unión ciudadana como un vigoroso brazo cívico para poner un hastaquí al Estado clandestino y a los poderes ocultos de la pandilla de César Duarte. Quiero pedirles que hagamos el compromiso de empezar a preparar la tumba de esta tiranía. ¡Abajo, Duarte! ¡Castigo ejemplado, Duarte! ¡Esto ya no es para nadie! ¡Esto ya no es para nadie! ¡Esto ya no es para nadie! Es así como en Chihuahua atestiguamos el nacimiento de un movimiento libre. ¡Participa! Ni un peso más robado a los chihuahuenses, ni un solo peso. El PRI de siempre ha vuelto, pero esta vez los mexicanos ya no somos los mismos. ¡Esto ya no es para nadie! Gracias por ver el video.